Le deseo una muy buena estadía en Barcelona, en esta ciudad muy preciosa. Muchísimas gracias por su intervención. Y entonces podemos continuar con la próxima ponencia, también de un estudiante de la Universidad de Kiel, de Justus Nikolai Tim, que da una ponencia sobre el tema de la relación entre los derechos del comprador por defectos de la cosa vendida en el derecho alemán. Gracias. En primer lugar, tengo aquí la estructura de mi presentación o de mi ponencia y voy a empezar con los antecedentes históricos de la actual Ley de Garantía, que son muy importantes para la interpretación de las normas del derecho mercantil. Hasta el año 2002, el derecho de la compraventa estaba todavía en gran medida libre de influencias del derecho europeo y conocía esencialmente tres recursos legales en caso de cumplimiento defectuoso por parte del vendedor. En el contexto de la integración europea y con el objeto de lograr un mayor nivel de protección de los consumidores, el Parlamento de la Unión Europea adoptó en 1999 una directiva que establecía ciertos contenidos sustantivos para la ley de ventas. Esa directiva, la Directiva sobre la compra de bienes o la venta de bienes de consumo, tuvo como objeto la armonización mínima de la legislación sobre ventas en todos los estados miembros de la Unión Europea. El ámbito de aplicación incluye al empresario como el vendedor y el consumidor como el comprador. La directiva además sólo recula cosas muebles. Esa directiva fue transpuesta a la legislación alemana. Además de la ley de ventas, se revisaron grandes partes del resto de la ley de obligaciones durante su aplicación. La nueva ley entró en vigor el 1 de enero de 2002 con el nombre de Ley de Modernización del Derecho de Obligaciones. La Directiva sobre la Venta de Bienes adoptada por el Parlamento de la Unión Europea en 2019 regula ahora la venta de bienes por parte de un empresario como vendedor o un consumidor de forma totalmente armonizada. Ahora ha sustituido por completo a la Directiva sobre la Venta de Bienes de Consumo en la legislación. Mientras tanto, el legislador alemán también ha tenido en cuenta los cambios que requiere la nueva directiva mediante una ley de aplicación. Sin embargo, no se han realizado cambios tan importantes. Por lo tanto, para la interpretación de las normas de la ley de ventas, ahora hay que tener en cuenta en particular la Directiva sobre la Venta de Bienes de 2019. Desde hace la ley de compra se puede en general dividir en dos partes. Por un lado, las normas generales en los parágrafos 433 y siguientes del BGB y por otro lado, las normas especiales para la venta de bienes al consumidor regulado en los parágrafos 474 y siguientes del BGB. Desde la mencionada ley, la Ley de Modernización del Derecho de Obligaciones, el comprador tiene cinco recursos legales en caso de cumplimiento defectuoso, legislado en el parágrafo 437 del BGB. Al primero, el cumplimiento posterior, además la reducción del precio de compra, el desistimiento del contrato, la indemnización por daños y perjuicios y al final el reembolso de gastos. Aquí se puede ver una comparación con los recursos previstos en la Directiva sobre la Venta de Bienes de Consumo. En ella se solamente establecía un derecho de cumplimiento posterior, la reducción del precio de compra o la resolución del contrato en caso de cumplimiento defectuoso. Eso demuestra que el legislador había transpuesto la Directiva en exceso porque, según la legislación alemana, el comprador también puede reclamar daños y perjuicios en determinadas condiciones. Y el legislador lo ha mantenido en la aplicación de la Directiva sobre la Venta de Bienes de 2019, aunque la armonización sea de forma total. Sí, aquí se puede ver el parágrafo 437 del BGB que enumera los derechos individuales por defectos como un catálogo. Antes de pasar a la parte principal, voy a hablar brevemente de los derechos individuales por defecto. Y quiero empezar con el cumplimiento posterior del parágrafo 439 del BGB. Si el artículo es defectuoso, el comprador puede exigir al vendedor un segundo intento de cumplimiento. Básicamente, el comprador puede elegir si desea solicitar un artículo nuevo o la reparación del artículo defectuoso. Si el vendedor cumple con esta obligación, con el cumplimiento posterior, se cumple la prestación debida. Además, existe el desistimiento que es posible tanto cuando el cumplimiento posterior es jurídicamente posible como cuando el vendedor no puede realizarlo. Como consecuencia legal del desistimiento, los servicios ya prestados deben ser devueltos a la otra parte contratante respectiva. Motivo explícito de exclusión del desistimiento es el caso de que el defecto del artículo no sea sustancial. Eso aclara la norma del apartado 5 del parágrafo 323 del BGB. Si el tercero hablamos sobre la reducción del precio, legislado en el parágrafo 441 del BGB. Aunque los requisitos para el desistimiento deben cumplirse siempre para la reducción del precio, debido a la referencia del apartado 1 del parágrafo 441 del BGB, la causa de exclusión del apartado 5 del parágrafo 323 del BGB no es aplicable. Como resultado de la reducción, el precio de compra se reducirá proporcionalmente en el importe del valor reducido debido al defecto. Si además el comprador también puede reclamar indemnización por daños y perjuicios en determinadas condiciones. Eso es regulado en los parágrafos 280 y siguientes del BGB. A diferencia del desistimiento, la indemnización por daños y perjuicios siempre presupone que el vendedor es responsable del cumplimiento defectuoso. Pero en la literatura jurisprudencial se discute detalladamente cuál es el factor de conexión de esa responsabilidad. Pero es muy importante distinguir entre las distintas formas de indemnización por daños y perjuicios. Por un lado, hay daños y perjuicios además del cumplimiento, que se refieren a todos los daños que se habrían producido incluso si se hubiera prestado el cumplimiento posterior en el último momento posible. Por otro lado, existe la indemnización por daños y perjuicios en lugar del cumplimiento, que se refiere a todos los daños que no se habrían producido en caso de cumplimiento posterior en el último momento. Aquí hay que hacer otra distinción. Por un lado, está la pequeña indemnización, que solo tiene como daño el valor reducido por defecto del artículo defectuoso. Por otro lado, está la gran indemnización, que tiene como daño todo el precio de compra y por cuyo ejercicio se debe devolver el artículo defectuoso al vendedor. Por último, el comprador puede exigir el reembolso de gastos según el párrafo 284 del BGB. Esto incluye los gastos en los que el comprador tenía derecho a incurrir confiando en la prestación sin defectos de las mercancías y que no son ya objeto de indemnización por daños y perjuicios. Sí, con esto todos ustedes deberían tener ahora una pequeña visión general de los derechos por defectos y podemos pasar a la parte principal. En la ley alemana, el cumplimiento posterior siempre tiene prioridad sobre todos los demás recursos legales. Esta prioridad de cumplimiento posterior no se desprende ya de la denominación como primer derecho de garantía del párrafo 437 del BGB, sino de los requisitos fácticos de todos los demás recursos legales. Para reducir el precio de compra, declarar el desistimiento o reclamar daños y perjuicios, el comprador debe normalmente fijar al vendedor un plazo razonable para el cumplimiento posterior. A la inversa, se deduce que el comprador debe exigir primero un cumplimiento posterior. Esa prioridad ya estaba prevista en la Directiva de la Unión Europea sobre la Venta de Bienes de Consumo de 1999 y también se contempla ahora en la Directiva sobre la Venta de Bienes de 2019. Sirve al principio de conservación del contrato, reconocido incluso en el derecho internacional, pacta sunt servanda, o en español los contratos son para cumplirse. Pero hay excepciones a este principio, es decir, siempre que el comprador no tenga que fijar al vendedor un plazo para el cumplimiento posterior. Y esto está regulado de forma concluyente en los siguientes casos. En primer lugar, hay que distinguir si el cumplimiento posterior es jurídicamente posible o no. Si es posible la fijación de un plazo para el desistimiento y, por referencia al apartado 1 del paráfro 440 y 1 del BGB, también para la reducción, puede ser prescindible en los casos del apartado 2 del paráfro 323 del BGB, por ejemplo porque el vendedor ha rechazado seria y definitivamente el cumplimiento posterior. También puede ser prescindible para la indemnización por daños y perjuicios aquí de acuerdo con el apartado 2 del paráfro 281 del BGB. Además, el paráfro 440 del BGB prevé circunstancias en el derecho de compra-venta para la prescindencia de la fijación de un plazo, por ejemplo, porque el tipo del cumplimiento posterior a la que tiene derecho el comprador no es razonable. Si el cumplimiento posterior es imposible, la fijación de un plazo para el desistimiento y la reducción del precio es prescindible según el apartado 5 del paráfro 326 del BGB. Al fin y al cabo, no tendría sentido que el comprador tuviera que seguir fijando un plazo en este caso. Para la indemnización por daños y perjuicios, lo mismo resulta de los paráfros 283 y 311 letra A del BGB. Así, además, el vendedor afirma de acuerdo con el apartado 4 del paráfro 439 del BGB que el cumplimiento posterior solo es posible para él con un coste desproporcionado. La fijación de un plazo de acuerdo con el paráfro 440 alternativa 1 del BGB es prescindible. En el conjunto de este ámbito, la Directiva sobre la Venta de Bienes de 2019 ha supuesto una gran innovación. Para las compras de bienes de consumo, el paráfro 475 letra D del BGB establece ahora circunstancias distintas para la prescindibilidad de la fijación de un plazo en caso de posibilidad de cumplimiento posterior. Los apartados 2 de los paráfros 323, 281 y 440 del BGB ya no son aplicables. Aunque el cumplimiento posterior haya sido finalmente satisfactorio, el comprador puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios además del cumplimiento, ya que puede haber sufrido un daño, por ejemplo, causado por el retraso. Esto también se aplica si el cumplimiento posterior se asoció con considerables inconvenientes. Esto último fue discutido durante mucho tiempo en la literatura. A continuación, pasamos a la relación entre el desistimiento y la indemnización por daños y perjuicios. El paráfro 325 del BGB contiene una norma básica que establece que la indemnización por daños y perjuicios no queda excluida por el desistimiento. Esta norma también se aplica a todos los tipos de daños. El comprador debe tener la oportunidad, desde el punto de vista del derecho de compra, de recibir una compensación basada en el interés del cumplimiento del contrato. Pero hay que señalar, sin embargo, que el comprador, como en el caso del cumplimiento posterior, siempre puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios además del cumplimiento al lado del desistimiento. Por cierto, el comprador no puede compensar sus daños dos veces. Eso es muy claro. Y he intentado ilustrar esto con la ayuda de un gráfico. Aquí se puede ver el precio de compra y otros daños indemnizables según el paráfro 240 y 9 y siguientes del BGB. En caso del desistimiento, el comprador recibirá un reembolso completo del precio de compra. Sin embargo, puede haber sufrido otros daños, entonces puede reclamar una indemnización por estos daños. Esto significa que la indemnización por daños y perjuicios en lugar del cumplimiento y el desistimiento solo se excluyen mutuamente si coinciden. Sí, pienso que no es necesario decir demasiado sobre la relación entre el desistimiento y la reducción del precio de compra porque sin duda no son aplicables uno al lado de la otra. Esto ya se deduce de la redacción de la norma relativa a la reducción del precio, el paráfro 441 del BGB, que habla de «en lugar de rescindir» en su apartado 1. Esto ilustra la relación alternativa entre los dos recursos legales. Además, el desistimiento transforma el contrato de compra en una obligación de restitución, por lo que una reducción posterior del precio tampoco podría surtir efecto. En cuanto a la relación entre la reducción y la indemnización por daños y perjuicios, conviene adoptar un enfoque diferenciado. En este caso también se puede reclamar sin restricciones una indemnización por daños y perjuicios además de la reducción, ya que se trata de daños y perjuicios que no habrían dejado de existir en el último momento aunque se hubiera realizado el cumplimiento posterior. La reducción, en cambio, afecta directamente al contrato de compra-venta, sustituye, por así decirlo, al cumplimiento posterior. Una vez más, he intentado ilustrar gráficamente la relación entre los pequeños daños y perjuicios en lugar del cumplimiento y la reducción del precio de compra aquí. En este caso, la reducción cubre el valor reducido del artículo debido al defecto. Es decir, en el ejemplo, la diferencia entre el precio de compra y el valor reducido del artículo. El comprador recibe de nuevo este valor mediante la reducción. Pero también en este caso el comprador puede haber sufrido un daño mayor, que puede exigir entonces una indemnización por daños y perjuicios en lugar del cumplimiento. Esto significa que la reducción del precio de compra y la pequeña indemnización por daños y perjuicios en lugar del cumplimiento solo se excluyen mutuamente si cubren la misma cantidad. Por otro lado, la indemnización por daños y perjuicios en lugar del cumplimiento excluye por completo a la aplicabilidad simultánea de la reducción, ya que su afirmación transforma el contrato de compra, al igual que el desistimiento, en una obligación de restitución, por lo que la reducción no puede tener ningún efecto. Sí, como ya he explicado al principio, en general el cumplimiento posterior tiene prioridad. Sin embargo, la relación electoral entre los recursos legales secundarios quedó sin resolver por este momento. Dado que todas ellas solo requieren que el comprador fije un plazo para el cumplimiento posterior, todas están al mismo nivel. Esto significa que el comprador es básicamente libre de elegir entre ellos. También, en este caso, se habla de un use variandi, es decir, de un derecho al cambio. Pero, sin embargo, también puede describirse como un derecho de libre elección entre los recursos legales secundarios. Por lo tanto, el comprador es libre de elegir el recurso que desee si no tiene un plazo que fijar o si el plazo ha expirado sin éxito. Una excepción solo es necesaria en casos excepcionales por el principio de buena fe. También, el comprador todavía puede exigir el cumplimiento posterior si lo desea absolutamente. Pero dicho use variandi del comprador no existe indefinidamente. Y ahora me gustaría ilustrar eso con más detalle con dos ejemplos. En este caso, no hay problemas. El comprador primero refinde el contrato y luego quiere reducir el precio de compra. Es indiscutible que esto no es posible y que la reducción queda en nada precisamente porque el contrato ya ha sido defendido. No hay ningún problema. Sin embargo, este caso es problemático cuando el comprador primero reduce el precio de compra y luego quiere rescindir el contrato. Hay diferentes puntos de vista sobre cómo debe resolverse este caso. El Tribunal Supremo Federal se ha pronunciado sobre este problema mencionado en el segundo ejemplo y ha denejado al comprador el desistimiento del contrato después de haber ejercido la reducción. En el razonamiento, afirmo que el comprador había hecho uso de su derecho a elegir del párrafo 437 del BGB al ejercer la reducción del precio, también porque la reducción es un derecho de formación que pretende crear una situación jurídica definitiva y, por lo tanto, seguridad jurídica. La opinión contraria concede al comprador la posibilidad de rescindir el contrato incluso después de hacer valer una reducción del precio de compra y lo justifica con el hecho de que la reducción solo modificaría el precio de compra, pero el contrato en su conjunto seguiría vigente también porque el comprador conserva el objeto de la compra. Además, hay que tener en cuenta la conformidad de la legislación alemana con la Directiva de la Unión Europea. Es cierto que la Directiva sobre la venta de bienes de 2019 no establece si el comprador puede rescindir el contrato después de una reducción exitosa del precio de compra. Sin embargo, a diferencia del Tribunal Supremo Federal, debe suponerse que el comprador puede hacerlo. Y ahora me gustaría comentar brevemente este problema. Desde mi punto de vista, es dogmáticamente más convincente aquí de acuerdo con la segunda opinión que la reducción solo se refiere al precio de compra y no a la totalidad del contrato y, por lo tanto, no puede crear una situación jurídica definitiva con respecto al contrato de compra. Por el contrario, por ejemplo, el desistimiento afecta a todo el contrato y, por tanto, eclipsa la situación jurídica que generó la reducción, pero no la anula, por lo que no hay una revocación de la reducción como un derecho de formación destinado a crear una situación jurídica definitiva. Por lo tanto, en mi opinión, la segunda opinión es preferible. Pero también hay que tener en cuenta que la ley dedicada a garantías por defectos debe ajustarse a la directiva. El hecho de que, en opinión del Tribunal Supremo Federal, se excluya el desistimiento del contrato o la indemnización por daños y perjuicios en lugar de la totalidad de cumplimiento tras el ejercicio de una reducción está en contradicción con la Directiva sobre la Venta de Bienes de 2019. El comprador debe tener siempre el derecho de rescindir el contrato en caso de no conformidad sustancial de la prestación debida. La directiva no establece explícitamente que ya no pueda hacerlo en caso de una reducción anterior. Desde el punto de vista de la protección del consumidor, hay que afirmar que el comprador puede rescindir el contrato incluso después de una reducción del precio porque la Directiva no lo prohíbe y el legislador europeo debe ser consciente de este problema. La jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal probablemente no se ajusta al derecho europeo en el contexto de la interpretación del párrafo 437 del BGB de conformidad con la Directiva. En consecuencia, es preferible la segunda opinión. Por lo tanto, el comprador aún puede rescindir el contrato tras una reducción exitosa del precio de compra o reclamar daños y perjuicios en lugar de la totalidad de la prestación. Llego al final a mi evaluación de la actual Ley de Garantía. En primer lugar, espero haber podido ofrecer una visión general del derecho de garantía a través de mi presentación aquí y que también haya podido aclarar que el derecho de garantía es un sistema extremadamente bien pensado por el legislador. El párrafo 437 del BGB contribuye de forma significativa a crear claridad al resumir los derechos de garantía. Yo también he demostrado o al menos intentado demostrar que la relación entre los derechos de garantía individuales no se ha aclarado de forma concluyente. Especialmente en el ámbito de la reducción del precio, solo puede determinarse examinando las consecuencias legales y los daños hasta qué punto pueden aplicarse además del desistimiento y los daños y perjuicios. No existe una normativa legal determinante para él. Tampoco se ha aclarado de forma concluyente la cuestión de si el comprador puede rescindir el contrato tras declarar una reducción del precio. En este punto sería deseable un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Justus Tim por esta ponencia otra vez excelente sobre el derecho de compra-venta alemán. Hay preguntas de parte del auditorio. Pues entonces un comentario y una pregunta de mi parte. Este tema muestra muy bien la gran influencia que tiene el derecho europeo, el derecho de la Unión Europea, también en el área de derecho de contratos, porque en el área de compra-venta tenemos una directiva de la Unión Europea y la diferencia entre los reglamentos y las directivas de la Unión Europea es que los reglamentos son aplicables de manera directa en todos los estados miembros, es decir, no necesitan transposición al derecho interno, como los reglamentos Roma I o Roma II en el área de derecho privado internacional, mientras que las directivas no valen de manera directa en los estados miembros, pero se dirigen a los legisladores nacionales que tienen que implementar, que tienen que transponer esas directivas en la normativa nacional. Es decir, las normas que se basan en las directivas son leyes nacionales, pero con un origen en el derecho europeo. Y eso también, y pues las directivas se usan de parte de la Unión Europea, del legislador europeo, en áreas sobre todo donde no hay una armonización amplia en el nivel europeo del derecho como en el derecho de contratos. Los estados miembros de la Unión Europea son todavía bastante autónomos en el área de derecho de contratos, es decir, no hay un derecho de contratos, no hay un derecho civil armonizado en toda la Unión Europea, y por eso es necesario usar en esta área directivas, para que los estados miembros tengan la posibilidad de integrar la normativa europea en su derecho ya existente. Por eso en esta área se hace uso sobre todo de directivas como esta directiva de compra-venta. Y el legislador alemán incluyó esas normas que se basan en la directiva europea en el derecho de compra-venta existente, pues se necesitaba una gran reforma, pero pues están ahora incluidas en el derecho de compra-venta en Alemania. Y para la interpretación de las normas de derecho nacional que se basan en las directivas europeas, es siempre necesario respetar, tener en cuenta las normas de la directiva. Y eso también se pudo ver en esta ponencia, en este tema, porque como lo explicó Justus Tim, en cuanto a la relación entre la rebaja de precio y el desistimiento del contrato, la cancelación del contrato, también es necesario tener en cuenta que la directiva dice si hay un defecto material, un efecto esencial de la cosa, entonces el comprador tiene el derecho de desistir del contrato, de terminar el contrato. Y la directiva no hace diferencia entre la situación donde ya pidió la reducción del precio y los casos donde aún no hizo eso. Y por eso, en mi opinión, también es necesario que el comprador tenga el derecho de terminar el contrato también en casos donde ya explicó la reducción del precio. Pues entonces yo estoy de acuerdo con esta opinión, pero el Tribunal Supremo alemán lo decidió de manera opuesta, de manera diferente, pero a mí me parece más convincente la opinión que nos presentó Justus Tim. Hay más preguntas de parte de los participantes en cuanto a este tema, más preguntas. Excelente. Pues, sí, la ponencia era excelente, entonces no hay preguntas, todas preguntas contestadas por la ponencia como tal. Y entonces, otra vez, muchísimas gracias a Justus Tim. Yo creo que era su primera ponencia en español, ¿no? Sí. Excelente. En Asgard. Excelente. Excelente.